Entregando a nuestra divinidad por Miriam Ferreis En el camino del autoconocimiento hemos comenzado a mirar en nuestro interior hemos comenzado a saber quiénes somos cómo pensamos qué pensamientos limitantes tenemos o qué pensamientos heredados de nuestra familia tenemos Hay muchas creencias que heredamos o bien de la sociedad o bien de nuestra familia o hasta incluso de nosotros mismos que simplemente pensamos que algo funciona así Al autoconocerte al ir autoanalizándote descubres cada una de estas falsas creencias y falsas realidades que siempre habías pensado que eran verdad pero que hoy te das cuenta que no es así ¿Y qué hago con ellas? ¿Qué hago con esas creencias que ya no me sirven? La contestación es muy fácil Entrégalas a tu divinidad ¿Cómo se hace? Sabes que tu divinidad o ser superior es la parte divina en ti es la parte que todo lo sabe y todo lo puede Por tanto, es la parte de ti que desbloqueará todo cuanto le entregues Por ejemplo imagínate que has descubierto una creencia que ya no te sirve la creencia La creencia de que debes complacer a tus familiares Imagínate que te has dado cuenta de que bueno, tú eres como eres y que tus familiares deben aceptarte así como tú debes aceptarlos a ellos Coge esta creencia y entrégala a tu ser superior diciendo la siguiente frase de todo corazón Di Te entrego a ti mi parte divina esta creencia que ya no me sirve Así de fácil Espero te sirva Namaste Te entrego a ti Te entrego a ti Te entrego a ti